Hola amigas, ¿cómo están? Por aquí me tienen de vuelta. En esta ocasión les traigo una reseña. Yo había puesto en Instagram una foto hace algunos días y por privado me comenzaron a decir que por favor hiciera una reseña sobre estas bases ya que no son tan económicas, son un poquito caras, son de alta gama y bueno, si está a mi alcance pues yo lo voy a hacer. Son estas de Marc Jacobs, yo tengo dos tonos. Tengo en el tono 22 Bisque Light y en el tono 29 Bisque Golden. Esta es un poquito más pálida y la de acá es un poco más amarilla. Es la que cargo puesta hoy, la 29 Bisque Golden. Es la que tengo puesta en este momento. Tengo dos tonos justamente porque en verano me pongo un poquito más morenita y en el invierno pues estoy mucho más blanca. Entonces así tengo de las dos. También en este cartoncito blanco y negro, muy simple. En el base es así, me gusta mucho porque se ve bastante simple y eso me gusta. El vidrio es mate, está un poco pesada. La manera de aplicación que es lo que como que no me gusta tanto pero bueno, el producto es lo importante. Se da la vuelta aquí y esto tiene como un bastoncito. Un bastoncito de plástico y esto tiene como una bolita aquí en la punta entonces con eso das unos puntitos, ¿no? Son uno aquí, uno aquí, otro acá y otro acá. Son cuatro puntitos. En realidad yo uso un poquito más de cuatro puntos para que me quede una cobertura mucho más alta. Y bueno, desde que la comienzas a aplicar te das cuenta de un lado y del otro de tu cara de que wow, de que de verdad cubre muchísimo todas las imperfecciones. Resolve bastante bien en la piel. Sí se siente un poquito así como pesada, o sea, se siente que estás llevando una base de alta cobertura porque sí se siente un poquito así como que cuando te pasas la mano así como un poquito, no sé, como grasosito. Es un poquito grasosa. A mí me viene bastante bien porque en invierno mi piel es bastante seca entonces esto de aquí me ayuda mucho con eso, de que no se vea tan seca la piel. Yo la aplico con la Beauty Blender, humeda obviamente, y también con esta brocha. En Sephora venden la brocha para aplicarla, que también es de Marc Jacobs, pero no la compré porque es bastante cara. Ya tengo dos bases que son bastante caras, valen 55 dólares cada base. Y bueno, yo la estoy aplicando con esta brochita, que disculparán que está sucia porque pues ya la usé. Es de Urban Decay y se llama Optical Blurring o Blurring. Y los pelitos de esta brocha me gustan bastante porque no dejan rastro de pincel, o sea, no dejan ese rastro como de rayas, ¿ok? Sino que tú la vas aplicando. Yo la aplico así como que en círculos, ¿ok? O si no, a veces también como que estuviera pintando un lenzo. Esta base es de alta cobertura, dura arriba de 8 horas en mi piel, así que yo puedo dar fe de que dura mucho, mucho tiempo. Esta base va para todo tipo de piel porque no es tan grasosa, pero tampoco es tan seca, o sea, tiene el balance perfecto. La piel se ve diferente, súper, súper diferente. Y bueno, no la voy a estar utilizando mucho para tutoriales porque como saben es bastante cara, entonces pues no vale la pena pues estar haciendo tutoriales con esta. Bueno, de vez en cuando sí, pero no siempre. Quiero probarla, quiero que llegue el calor para ver cómo me va, porque en realidad pues estoy, no puedo dar una reseña de así como que, ah, en el calor dura bastante. No puedo decirles eso porque no hace calor todavía. Y ya les estaré avisando en el verano pues qué tal es. Pero ahora en el invierno me va de maravilla. Estoy enamorada de esta base. Me encanta. Que ojalá que fuera más barata para poder utilizarla hasta para los tutoriales, pero lamentablemente pues no la puedo utilizar. Eso es todo lo que tengo que decir sobre esta base. Lo encuentran en Sephora. Yo compré una en Sephora y la otra la compré en la página web de Marc Jacobs. Porque si la compran en Marc Jacobs, el envío es gratis. En cambio en Sephora pues me cobraron el envío. Así que ustedes deciden si la compran en Sephora o la compran por la página de internet que el envío es gratis o van directamente a la tienda en Sephora y pues obviamente pues no pagan ningún envío ni nada, sino que enseguida salen con su base en las manos. Si tienen alguna sugerencia o si ustedes quieren que haga reseña de algún otro producto, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.